Oye wey, ya está saliendo todo a flote wey, lo que pasó allá en México wey, en Tamaulipas Nuevo Laredo wey, ya watchaste este pedo, mira wey, así está el show, ya están poniendo las cosas así como ya se están arreglando wey, el pedo es así, estos vatos ahora no eran 5 o 6 wey, eran 7 vatos, estaban en una camioneta wey, una Chevy blanca, estos weyes andaban en los antros, después del antro, estos weyes andaban en la troca, en ese tiempo wey, el ejército wey estaba haciendo su rutina wey, estaba cuidando el área, ahora los del ejército están diciendo que ellos oyeron pinches putazos wey, pa pa pa, que oyeron putazos y entonces estos weyes del ejército se tendieron a la dirección donde se oían los cuetazos wey, entonces dice, dicen los del ejército que ellos oyeron esas mares, se tendieron pa pa la área donde se habían oído los pinches cuetes y que watcharon que esta camioneta, esta troca wey, agarró, se peló wey, que en lo que los vio al ejército se peló la pinche camioneta con todos los vatos, con todos los 7 vatos, esta troca no traía pinche placas wey, o sea no traía placa y cuando se peló la pinche troca, apagaron las luces o tenían las luces apagadas, entonces se miraba muy como que, pues típico wey, típico desmadre wey entonces, la pinche troca iba madre, estos weyes persiguiendo a la troca y valiendo puro pinche queso wey, que la troca se estampa wey, pum, contra otro carro wey entonces, la pinche troca se estampa y se oye el vergazo, pum, verdad, según los del ejército, dicen que ellos oyeron otros balazos, verdad, que el putazo se oyó como un balazo entonces, que por eso, los del ejército, pues agarraron la fusca y empezaron a darle su madre a todos estos chavos wey, a los, a los, les dieran a todos los en la camioneta wey pum, 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 prendieron a la pinche camioneta entonces, de ahí es como empieza todo el pedo de todos los videos que están en mi twitter, que si no los has visto, ve y guacha a los weyes, están cabrones desde ahí empieza todo este pedo, pero aquí hay dos, tres cosas mal, porque los vatos de recursos humanos guacharon que a dos de ellos que ya los, según los habían matado, los remataron wey entonces, a estos dos vatos que remataron, les dieron en la pinche nuca wey, como que los vatos estaban ahí ya muertos y los mismos vatos del ejército fueron y le dieron un pinche remate en la nuca wey, pum, pum, a los dos vatos entonces, ahí es donde caga todo este pedo wey, porque los del ejército, los del ejército wey, no deben andar haciendo esas mamadas entonces, entrevistaron al pichi AMLO, el, el AMLO dijo, ah, estos cabrones se están aprovechando del pedo si ellos se aprovecharon de la autoridad, del poder que tiene el ejército entonces, ellos tienen que pagar por esto wey, porque ya no estamos en los tiempos de antes de, de que porque un vato, porque a través, a pesar de todo este desmadre toda la gente está diciendo que un vato estaba entrado con la CDN ¿cómo? CDN wey, un cartel, pero dice AMLO, dice, de todos modos, el ejército la cagó por la razón de que nosotros ya no nomás vamos y matamos a todos dice, el pedo no era, era pararlos y investigarlos no era de que nomás, órale, pinches putazos y a matarlos entonces, los del ejército, pues la cagaron machine wey entonces, se me hace que como a 4 o 5 del ejército ya los quitaron ahí y lo están investigando, entonces el AMLO dijo si estos weyes, vemos que la cagaron y que de veras abusaron de su poder, estos weyes también van a valer madre wey oh, pero esto está pesadísimo wey y, pues sí wey, esto ya se está poniendo más como, ah, eso sí, se hace make sense wey si, 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 si coordina, ¿sí me entiendes? o sea, como que ya ha 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 ha